La AFIP realizó un operativo con perros entrenados para detectar divisas en la terminal de Buquebus en la ciudad de Buenos Aires. En último semestre, con esta modalidad, se identificaron 2.700.000 dólares que habían ingresado al país de manera ilegal. En este caso, ustedes están viendo el trabajo de los perros, canes, que tenemos entrenado para detectar divisas, puntualmente dólares y euros. Esta es una gestión que se inició cuando el doctor Echegaray estaba a cargo de la aduana en el año 2004. Ahí tomó la decisión estratégica de empezar a incorporar los canes al control. Desde esa fecha ahora hemos recorrido un largo camino, un trabajo de entrenamiento constante, permanente, de evolución. Y de ir sumando cada vez más canes y el binomio, porque el can no es solo, sino que trabaja con un guía que es su instructor y que es el que lo contiene. Y lo va llevando en la búsqueda y en el adiestramiento para que tenga un resultado exitoso. Los canes están adiestrados para la búsqueda del dinero, ¿no? Después veremos la cantidad y cómo se justifica en razón de cómo se presenta el control aduanero. Pero ellos lo que tienen es la actitud y la capacidad de poder identificar dinero dentro de un equipaje, dentro de un vehículo, que son los elementos que tienen acá para su control. Las razas que tenemos, que ustedes han visto, son labrador y golden retriever, tienen parte de esas actitudes, ¿no? Son muy adaptables, primero las distintas geografías que tiene nuestro país, porque no están solamente trabajando acá, sino están en el norte con 40 grados o en el sur con temperaturas bajo cero. Luego, la docilidad que tienen, porque hay que tener en cuenta que el animal, aparte de realizar el trabajo que para él es un juego, entra en contacto con el ciudadano común, que es al quien lo tiene que controlar. Entonces, también ponemos mucho énfasis en que sea una raza muy dócil, muy amena, muy sociable, para no generar ningún tipo de agresividad con el ciudadano al cual estamos controlando.